hola amigos bienvenidos a mi canal de youtube gracias por seguirme hoy os voy a hacer un ritual de amor para ello voy a utilizar la vela en forma de llave de color rojo como podéis ver ya tengo aquí los ingredientes preparados para hacer el ritual para ello necesitáis una vela de en forma de llave roja bien natural un mineral yo tengo aquí un mineral de cuarzo en forma de pirámide puede ser cualquier mineral de cuarzo que tengáis sal del himalaya rosa de lavanda que no tenéis sal del himalaya rosa podéis utilizar la sal normal de que utilizáis en casa o sal gorda una ramita de canela también podéis utilizar canela en polvo si no tenéis en rama hierbas mágicas cuáles son las hierbas mágicas yo aquí tengo lavanda podéis utilizar desde laurel cualquier hierba que tengáis en casa romero si vais una vuelta por la montaña pues coger romero tomillo incienso el que voy a utilizar yo va a ser de fresa podéis utilizar de rosa de vainilla y si no tenéis ninguno de estos pues podéis utilizar cualquiera que tengáis por casa un papelito el mío va a ser rojo podéis utilizar un papelito blanco y un bolígrafo pues para escribir vuestro deseo también voy a utilizar para hacer este ritual le voy a pedir a la cruz de caravaca que es una gran protectora voy a poner la carta número 6 del tarot que es la carta de los enamorados y la carta de san valentín el santo san valentín podéis si no tenéis estos estas cartas bueno podéis imprimirlas o utilizar cualquier santo que tengáis en casa que le tengáis fe también bueno utilizo alcohol de romero para limpiarme las manos esto es una cosa opcional que hago yo siempre pues antes de empezar un ritual me limpio las manos con alcohol de romero y bueno ahora simplemente me queda preparar el ritual lo encenderé y os explicaré cómo funciona y para qué sirve exactamente la vela en forma de llave nos vemos en unos segundos y ya con el ritual preparado y encendido y os explico mejor cómo va todo bueno ya tengo aquí preparado el ritual con la llave roja para atraer el amor las llaves nos ayudan a abrir puertas en este caso la del amor como os he dicho la llave es un símbolo de poder si queréis saber un poquito más de estos amuletos en forma de llave podéis entrar en mi página y encontraréis un poquito más de información sobre las llaves mi página tarot de bell punto es las llaves atraen la energía positiva y eliminan obstáculos este ritual te abrirán nuevas oportunidades en el amor o también te abrirá ese granulito de la persona que os atrae lo ponemos para cualquier petición de amor y sobre todo para aquellas personas que llevan tiempo fracasando en el amor y desean encontrar ese amor verdadero al principio os he explicado los ingredientes que íbamos a utilizar aquí ya los veis que están ya puestos la rama de canela la he roto a cachitos y la he puesto alrededor de la vela la vela alrededor también he tirado miel que la miel utilizamos para endulzar la lavanda aparte de ser una gran limpiadora de energías negativas para los rituales de amor atraen mucho la energía alrededor un círculo de sal los círculos ayudan pues para como protectores y limpiar de cualquier energía negativa que nos pueda venir el incienso como os dije de fresa o vainilla o rosas o cualquiera que tengáis por casa veis que también tengo una llave de metal es una llave antigua que la tengo ritualizada y la aprovecho para estos rituales podéis utilizar un mineral yo en este caso he utilizado una una pirámide de cuarzo rosa las pirámides son grandes canalizadoras de energía atraen la energía y expulsan la energía negativa le pido a la carta de los enamorados y a san valentín y para proteger ese amor que venga o que ya existe la cruz de caravaca si no tenéis cartas de del tarot o ningún santo lo podéis imprimir sin ningún problema y si queréis utilizar cualquier otro que tengáis por por casa que le tengáis fe también lo podéis hacer espero que os haya gustado si es así espero vuestros likes si no estáis suscritos a mi canal os invito a que lo hagáis y mandaros un abrazo de luz con mucho amor hasta el próximo vídeo gracias por ver el video